Entonces, ¿cuánto llevas aquí? Apenas un mes. ¿Un mes? Sí, que nos mudamos. Híjole, ¿no te había visto? No, yo tampoco. Ya es hora. Luego siguen ligando. Ah, pero ¿me esperas tantito? Ya regreso, no te vayas, ¿eh? No quiero. Es muy temprano. Tu mamá se va a dar cuenta. No estás muy aburrida. Estoy hablando con la Sustina. Bueno, échame ganitas. ¿Cómo que le voy a echar ganitas? Bueno, pero... Mi mamá ni cuenta se va a dar. Parece que este es un evento suyo. ¿A dónde van? Cuéntale. No, es que la verdad no te puedo decir, Carmelita, porque no te quiero meter en problemas. Pues, ya me voy. Pero no me quería ir sin... sin que me des tu teléfono. ¿A dónde van? Ándale, cuéntame. No, es que... No, no puedo. Te juro que no le llego a nadie. ¿De verdad?